Carolina Cruz, en su faceta como empresaria, estuvo en Cali mostrando su última colección de zapatos. Aprovechó para revelarnos detalles de sus nuevos proyectos profesionales. Bella, carismática y empresaria. Tres características que definen a Carolina Cruz, quien por estos días estuvo de visita en Cali presentando su última colección de zapatos inspirada en los colores de las flores. El azul, el rojo, el negro, obviamente el blanco que nunca van a pasar de moda, el miel, el rosado, el verde, todos estos colores y las flores que se han convertido en una tendencia muy fuerte desde el año pasado. Pero lo que pocos saben es que la marca de esta modelo y presentadora vallecaucana inició hace 12 años, no con calzados sino con accesorios y objetos de marroquinería, además de que sigue creciendo. Sacamos los productos de belleza para hombres, sacamos Splash para hombres que han sido la locura y nos tiene muy, muy, muy felices esta noticia porque diseñar para hombres no es tan sencillo como para diseñar para mujer, que las mujeres nos antojamos de absolutamente todo. Pero hay más porque Carolina sigue sorprendiendo y ahora habla de su nueva faceta en la radio en el programa Mujeres W. Vamos a terapiar a las mujeres, es una terapia, somos como las psicólogas de ustedes, ustedes nos pueden llamar, nos cuentan sus casos y todas vamos a dar nuestro punto de vista muy respetable, jamás queremos juzgar al oyente que nos llame, sino que se desahoguen con nosotros, como cuando uno llama a las amigas y les dice necesito una reunión de emergencia urgente. Y hasta de su relación con el actor Lincoln Palomeque supimos algunos detalles. Estamos felices, dichosos, enamorados, muy estables, tenemos una relación muy estable precisamente ¿por qué? porque no damos tanta logra de nuestra relación para tenerla en privadito, pero estamos con ganas de que crezca, ojalá Dios quiera a la familia, eso ya está en manos del día arriba, no depende de mí.